Mi amigo se pone celoso de mis amistades ¿Por qué es así? Es que es celoso ¿Me escuchas? Estoy gritando ¿Por qué no me hablaste? Te cuelan amar ¿Por qué no haces esa amistad tóxica? Es que es con pillas hace rato Sí, pero... Omar ¿No vas a creer? Se te puchó el carro a ese lado ¿Qué tal? ¿Cómo se te pone con tu novia? ¿Ven? Omar, ven ¡Ven, Omar! ¡Ven, Omar! ¡Ven, Omar! ¡Ven, Omar! ¿Qué tal? ¿Están dando bien? ¿Qué tal? ¿Me vas a dar la cajola? ¡Muy, puto! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estábamos platicando de lo del cine ¿Qué tal? ¿Por qué estaba ahí sentado, güey? Está guapo con los mejores amigos tenemos de hecho muchas cosas oye que perra te duro la película del cine va Rápido y Furioso la cual? Rápido y Furioso ya la viste? pues ya la viste? pues es que de allá venimos dime si ya la viste? si de allá la vimos pues es que tal fuimos wey a este wey este wey? pues este wey me pichó la entrada wey yo piché la palomita wey como tú nunca trinó en cinco pues no nos imitamos pero mañana vamos a ver la de no se la de atman no se y donde queda nuestra amistad wey? dime donde queda nuestra amistad wey? ay wey siempre la misma wey corre lo voy a tortillar junto a mi llega un chango llegan dos changos y quieres cambiarme wey? que pedo wey? eso no te enseñaron en la escuela? la amistad es la virtud a la verga tú calla esta la verga hey ya cálmate wey ya no wey esa mamá está mal wey cálmate wey ya caja ya wey mira caja mañana hablamos wey mañana te invito a asignar arre lo torteo wey pero por qué me invito a asignar wey? mañana te invito a asignar sale me está faltando el respeto wey arre wey lo torteo no mañana te miro wey neta mañana platicamos pero mañana va a estar partido de fútbol wey? no se va a poder está en la mañana wey te voy a ver hey quedaste sin ir a asignar conmigo con mi esposa si cierto wey que te calles wey venga tú man él no va a salir contigo wey lo torteo basta wey ya wey pero por qué no wey porque no wey no es amigo wey vámonos 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 para adentro wey vamos para adentro wey ahorita voy a proteger con él wey es así no viste wey sabes que me cae engordo ese pinche gordo y el otro pero por qué permite eso este wey o son de plano muy intertopic no wey no wey no wey uy qué pedo wey no sé wey para ahí barney wey 8 8 8 8 8 adiós barney agarra el camión barney aquí se va a caer con su mejor amigo viste viste no 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 viste